Bienvenidos a su canal de manualidades y de reciclaje. En esta ocasión lo que les traigo es una pequeña cajita para presentar los dulces o envolverlos y darle una excelente presentación en la mesa de buffet o de dulces que tenemos en la recepción o en cualquiera. Estos son para una boda, son de color plateado y tienen encaje. Lo primero que ustedes van a necesitar es pegamento blanco. Este material tenemos en abundancia en nuestra casa porque son rollos de papel higiénico y que la mayoría de la gente bota y no sabe que es de verdad un gran ahorro y una gran herramienta para hacer manualidades. Lo siguiente es papel lustre o papel que tú quieras, incluso puede ser de fieltro o de foamy para forrar nuestro rollo de papel sanitario. Después vas a escoger alguna tela que te haya gustado, una cinta, encaje. En este caso nosotros utilizamos tela y encaje. Y una tapita de garrafón de agua para poner el pegamento blanco y de esta manera forrarlo. Y por último, tijeras. El procedimiento es muy fácil. Vas a tomar tu papel, vas a medir la circunferencia del círculo, lo vas a forrar, lo vas a pegar con un pegamento blanco, lo vas a dejar secar. Posteriormente tomas la medida del rollo de papel ya forrado y cortas y pegas con silicón caliente. Te debe de quedar esta cajita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya una vez que esté pegado, ya le hayas pegado con silicón caliente el encaje, lo que vas a hacer es lo siguiente. Está parado nuestro tubito, vas a doblar los vórtices hacia adentro. Cuida muy bien que el primer vórtice, que es el que se tapa, esté de lado en donde terminaste de forrar tu cajita para que de esta manera se vea más estético. Y esto es lo que nos queda. Recuerden, chicas, la presentación en una mesa de dulces es lo que más importa. No necesitas gastar mucho dinero, sino tener ingenio y creatividad. Y posteriormente, que ya tienes tu cajita, cuando el invitado llega, la abre y tienen unos dulces. Estos dulces pueden ser gomitas, chocolates, chicles, lo que tú quieras. Pero aquí lo importante, chicas, y recuérdenlo muy bien, es la presentación para tu mesa de dulces. Hasta luego, nos vemos, dale like y suscríbete a mi canal.